Y ahora iremos a un lugar que hace muchísimo calor, que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno, esto es como ir a no ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y bueno, es lo que hay, han decidido jugar en ese horario y allí iremos. Hola, ¿cómo andamos? ¿Bien? Si están viendo y oyendo al técnico de Argentina, es una cosa increíble, de verdad. A mí de las cosas que más me causaron, que me llamaron la atención, además del partido, el partidazo que le ganamos a Argentina, fue el cirirí, el llora y llora del técnico Escaloni de Argentina, con Barranquilla, con el calor, con esto, con lo otro, con... Él, no sé, pareciera que desconociera la historia del fútbol argentino. Aquí han venido selecciones argentinas encopetadas, medio encopetadas, regulismes, los que se han venido, y la mayoría de veces se han llevado puntos, y... nadie llora, nadie. Aquí han venido y le ganan o pierden y se han ido, etcétera. No entiendo. Y menos cuando la selección del señor Escaloni acaba de ganar un campeonato mundial en Qatar, allá en el corazón del desierto. No, pero que era noviembre y diciembre y era diferente el clima, no, papá. En los días, cuando comenzaba el día, 30, 30 y algo. En la noche se bajaba 20, 20 y pico. Pero en el calor. Y acaba de llenar la Copa América en los Estados Unidos. Igual, todos los días en los Estados Unidos, mientras duró la Copa América, salían las recomendaciones cuando pasaban de los 100 grados Fahrenheit, unos 32, 34, 35 grados centígrados, más la sensación térmica, más la humedad, etcétera. Y ganaron. Y él no habló de eso. Yo no sé por qué a veces los técnicos se centran en esas cosas que la señor Sergio, la que me enseñó a mí a escribir y a leer, decía que eran niñerías. Decía cuando alguien fregaba la pasada. Esos son niñerías, decía ella. Porque de verdad no lo entiendo. Aquí, la última vez que Colombia había ganado por allá en 1993, 2-1, con goles del tren y de Valenciano. Ese partido comenzó a las 4 de la tarde. Me acuerdo porque yo era el jefe de prensa de la selección. Y me tocó después reorganizar algunas cosas. Pero miren ustedes, que a veces lo hacen como por joder, como por distraer, como por molestar. A lo mejor la ausencia de Messi, que es garantía para él, él a lo mejor dijo, bueno, vamos a fregar la paciencia con el tema del calor, ¿verdad? Y distraemos y buscamos polémicas, etcétera. Lo que resulta ser que cuando fue a La Paz a jugar con Bolivia, dijo esto, textualmente lo dijo. Dice, ya no quiero hablar mucho de ese tema, pues porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Ay, en Barraquilla sí. En Barraquilla sí se podía decir, en Barraquilla sí se podía joder la paciencia, etcétera. Yo soy un convencido que cuando los técnicos hablan y hablan y los jugadores y arman líos, es porque tienen temores. Y efectivamente el temor que tenía Escaloni era que la selección colombiana les ganara aquí en Barraquilla, como le gané y muy bien. Podrán seguir hablando del penal, pero el penal fue penal. Ya sacó la FIFA y la Conmebol el video, el audio donde se escuchan a los oficiales y se escucha al árbitro hablando con los oficiales del bar. Lo que pasa es que todos estamos viendo la pierna derecha y fue con la pierna izquierda. Y era difícil hacer la toma, pero la toma se encontró. Y Colombia ganó bien. Simplemente es eso. Y yo no creo que ellos hayan perdido porque el calor los disminuyó. No se estuvieron corriendo hasta el último minuto. Corriendo, empujando, armando olivos, etc. Así que ese cuento de los técnicos, como en el caso de Escaloni, son para distraer. No tenía Messi, sabía que no iba a ser fácil. Ellos sabían desde cuando terminó el partido de la Copa América que este partido era jodido y que a lo mejor no lo podían ganar y no lo ganaron. Pero ya eso... Escaloni tiene que... Él es joven y todo, pero ya tiene que madurar. Aquí estuvieron el Coco Basile, por aquí pasaron todos los grandes técnicos. Tata Martino, todos pasaron por aquí. Coco Basile, que ahorita lo mencioné. Es que no joda tanto que se dedique al fútbol, que lo hace bien, entre otras cosas, porque no voy a decir que lo hace mal, pero es que meterle ese verso... Terrible. Cuando era Bogotá, no, que es que... Bogotá... No, no, no. Ten un buen equipo, prepáralo bien, sepa qué vas a hacer con el calor, con la altura, con el frío, y hazlo. El resto es pura carreta, mi querido amigo. Nos seguimos viendo. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.